Oración fuerte de dominio En este día y en esta ocasión invoco el poder de esta oración que con fe hago. Vence, vence, vencedor, Jesucristo es el vencedor, así como esto es gran verdad, venza yo, mencionas tu nombre, el corazón de, mencionas su nombre, para que no pueda dar ni recibir más amor que el mío, porque así lo deseo y quiero, yo, mencionas tu nombre, pueda vencer. Que tan humilde como Cordero venga a mis pies, como Jesucristo fue al madero de la Santa Cruz. Corderito manso, que en el altar estás, vence a mis enemigos, que contra de mí estén, que mi corazón encarne en el de él. Como encarnó Jesucristo, como mandó a San Lázaro y a la muerte venció, así he de vencer yo a este enemigo traidor. Mencionas el nombre de la persona que quieres vencer, en caso de no saberlo, solo di enemigo. Con dos te miro, con tres te agarro, con la sangre de Jesucristo, el corazón te parto, para que solo yo, mencionas tu nombre, esté presente en ti, mencionas su nombre. A mi enemigo veo venir, con los ojos vendados y los brazos inutilizados. Sangre de Jesucristo me piden y yo no se la he de dar, pues la sangre de Cristo me sella y protege de todo mal. Señor, de todo enemigo que se me presente y me quiera lastimar, yo te pido, gran Señor, que por tu santa pasión, me traigas cuanto antes a mencionas su nombre. Que me lo has de traer, que me lo has de traer, rendido a mis pies, vencido, humilde, dominado y desanimado. Tú tienes toda la fuerza y el poder para vencerlo, y si algo el diablo intenta, contra mí no lo conseguirá. Si a la justicia se fuere, no ganará, si a defensores pusiere, todos se negarán. Jesucristo, te pido favor, atiende mi petición, que menciona su nombre, como cordero llegue y se rinda ante mí. Y al mirar mi presencia, Él y todos se desmayarán. Escucha mis plegarias, oh mi buen Señor Jesús, perdona mis pecados y apiádate de mí. Sabes que no deseo mal a nadie, solo que se ha amansado y dulcificado su corazón. Extiende tu mano poderosa y aleja a mis adversarios. Dame fortaleza para vencer todo lo malo que llegue a mí. Haz que se cumplan mis deseos de paz y tranquilidad, y pueda vivir con alegría y sin conflictos en el reino de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te conjuro, menciona su nombre. En el nombre de Jesús, María y José, con este conjuro, te reconjuro, para que vengas a mí, como manso cordero, y lleno de amor y atención, hace a mí, criatura de Dios. Para que solo pienses en mí, y lo hagas lleno de amor, yo te conjuro, hombre mío, en el nombre del Espíritu de Dominio. Te conjuro, tus cinco sentidos, tu juicio, tu pensamiento y tu voluntad. Haz que, menciona su nombre, quede dominado, en el presente y en el futuro, que cuando yo le vea, él me vea. Cuando yo le oiga, él me oiga. Cuando yo le mire, él me mire. Cuando yo le toque, él me toque. Y cuando yo suspire, él suspire. Así, sus cinco sentidos, estarán atados a mí, en un mismo pensamiento, por Dios y la misma naturaleza. Amén. Oh, gran y bienaventurado Espíritu, de Don Juan del Desespero. Oh, Espíritu Dominante, vencedor de lo imposible, te suplico, que desesperes a, menciona su nombre, y que se humille ante mí, como se humilló Cristo ante la cruz. Oh, Don Juan del Desespero, tú, que poder tuviste, para dominar, y desesperar, y desesperaste a tu esposa. Así, yo te pido, y te rezo, esta oración, para que desesperes, y le trastornes, los cinco sentidos, a, menciona su nombre. Que no sienta, amor, por nada, ni nadie, que no sea mi persona, que ante mí, quede manso, humillado, y loco de amor. Que mi ser, le provoque, tal pasión, que quede desesperado, y dominado, por mí, con tan solo, oír mi nombre. Amén. Al finalizar la oración, enciende una vela roja, y deja la vela, hasta que se consuma. Realiza la oración, de preferencia, a medianoche. Recuerda darle like al video, suscribirte, y para más oraciones, pasarte por el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.